Hola, hola, hola. Bienvenido, Matías Cruzat. Primero, antes de saludar a todo el mundo, ¿cómo está, amigo? Bien, bien, ¿y vos? ¿Bien? ¿Estás feliz? Sí. ¿Se nota un semblante distinto? Difícilmente voy a inferir eso si estabas con mascarilla. Porque no estás con mascarilla cuando te estás maquillando. Hay maquillaje, por ejemplo, en el piso menos ocho. Ahí estás, sin mascarilla, evidentemente, con el distanciamiento social de seis metros. Claro. Sí, lo más lejos posible. Saludamos a toda la gente que se integra a la sintonía de Canal 30 Televisión. Agradecemos desde ya su preferencia. Somos el mejor matinal de San Javier, lo sabemos, claro que sí. Así que muchas gracias a usted, a usted también, que todos los días nos acompaña. Que se ríe con nosotros, nos ha llamado gente que dice que se ríe con nosotros. ¿En serio? Ahora yo intuyo o sospecho que es de nosotros. Yo creo, no con nosotros. No con nosotros. De todas maneras vale igual. Así que nuevamente reiteramos el agradecimiento por preferirnos, siendo ya las 10 con 1. Damos inicio a esta nueva edición de Más Positivo día miércoles. Día miércoles, último día también del mes de septiembre. Ya mañana comenzamos a recibir octubre, el décimo mes del año, que va a estar marcado precisamente por dos cosas. Uno, el aniversario de lo que fue el estallido social del 2019. Y también una semana posterior, justamente, va a ser el plebiscito del 25 de octubre. ¿Le rechaza o le aprueba? ¿O le rechace el apruebo o aprueba el rechazo? ¿Cómo es la cosa? Apruebo el rechazo. Apruebo el rechazo. Bueno, falta ya cada vez menos para esa jornada que va a estar, obviamente, ahí en disyuntiva. ¿Qué va a pasar con todos los pacientes COVID-19? ¿Van a poder votar? Hasta ahora no pueden votar. Hasta ahora no pueden votar. No pueden votar. Y es algo que, sin duda, le va a quitar mucha, mucha legitimidad al proceso electoral. Pero claro, son miles de personas. Yo creo que sí debiesen votar. Es que nunca se buscó un mecanismo. Te van a ver a tu casa de impuestos internos cuando dé un mes de IVA. Y no les importa la enfermedad que tenga. No, ahí da lo mismo. Entonces, ¿qué cuesta ir y tomar votos de estas personas que, obviamente, su voz es tan válida como la de cualquiera? No están presos, digamos. No pierden el derecho constitucional, de los pocos derechos que da la Constitución actual, a poder votar. Así es que, esperemos a ver si hay un mecanismo que permita que la gente que tiene COVID-19 positivo pueda votar en ese plebiscito que es histórico para nuestro país. Entonces, mientras tanto, aprovechamos de ir a conocer cómo va a estar el pronóstico del tiempo en las distintas comunas de la región. Tuvimos algo de lluvia. Lluvia, chubascos muy débiles en algunos momentos intensos. Yo lo dije, por mi hijo, que eran chubascos débiles. Hay que aceptar que, nuevamente, el gordo del matinal lo hizo otra vez y le acertó. Así que, muy bien, Walter. Gracias, Matías. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo, entonces, señor director. Y también vamos a ver si tenemos Windy para ver una proyección. Pongámosle Windy. Esto. Partimos con Constitución. La zona costera del Maule, que para hoy espera 13 grados de máxima. Nublado variando a nubosidad parcial por la mañana. Y nubosidad parcial con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora ya en la tarde. Para mañana, jueves primero de octubre. Nubosidad parcial también por la mañana y despejado completamente por la tarde. Con temperaturas que irán entre los 5 y los 15 grados. Y el día viernes, viernes 2, cuando ya estamos despidiendo la semana. Despejado durante todo el día, según lo que dice Dirección Meteorológica. Con temperaturas en Constitución que irán entre los 4 y los 15 grados. Muy de aniego todo, ¿no? Vamos con Linares. Ah, Linares. Yo quiero ir a Linares al tiro. Un tour más o menos raro. Sí, es un tour hipertextual. Vamos con Linares hoy día miércoles 30. Una máxima de 14 grados con cielos nublados durante la mañana. Todavía quedaban algunas gotitas sobre los techos de los automóviles. Y las calles se veían mojadas. Pero no, ya no estaba lloviendo. Es solamente agua residual. Para la tarde ya tenemos algunos rayos de sol sobre los cielos de Linares. Saludamos también a la gente de Linares, gente de Longaví. ¿Hay gente de Longaví que nos vea? No, no hay gente de Longaví por Linares que nos vea. Para el día jueves primero, una mínima de 4, una máxima de 16 grados con cielos parciales durante todo el día. Se mantiene la tendencia de ir a la eliminación por completo de la novosidad sobre los cielos de nuestra región. De hecho, el día viernes, una mínima de un grado está, eso sí, helado, 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 compadre. Un grado a eso de las 6, 7 de la mañana. Uy, 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 muy frío. Una máxima de 18 grados y cielos completamente despejados para todo el día en Linares. Lo mismo seguramente va a estar en San Javier. Recordemos que hay que promediar el tiempo de San Javier con Talca y, o sea, perdón, de Linares con Talca y tenemos San Javier. Listo. Vamos con Talca, capital regional a esta hora de la mañana. Siendo ya las 10 con 6 minutos, hacemos más positivo de día miércoles, Matías Cruzat. Sí, tenemos una máxima proyectada de 14 grados cubierto, variando nublado por la mañana y nublado completamente ya por la tarde. Para mañana jueves, novedad parcial, ocasionalmente nublado por la mañana, quizás algo de bruma matinal porque tú sabes que cuando hay una lluvia, como la que tuvimos hoy, comienza ya a emerger un poco de humedad. Novedad parcial por la tarde del día jueves con temperaturas que van entre los 4 y 16 grados aproximadamente en Talca. Y el día viernes, aquí va a bajar harto la temperatura, un grado de mínima para Talca, así que a no guardar todavía porque se nos había olvidado, parece, esos días que estuvieron bastante agradables en septiembre, en las fiestas patrias, uno ya estaba como comenzando a sacar la bolera. Sacando la chabala y todas las cosas. ¿Tú usas chabalas, Matías? No. Ya, qué bueno, me quedaste mejor. A no guardar la ropa de invierno, a mantenerla ahí a mano porque van a continuar temperaturas bajas. No, y va a haber más precipitaciones. Recuerdo que el año 2018 me parece que llovió hasta muy, muy avanzada la primavera. En noviembre todavía seguía lloviendo, bueno, ahora ya no es el caso, pero va a haber igual un grado de precipitaciones. Mira, te tengo una solución. Espérate, antes de concluir, un grado de mínima entonces para Talca el día viernes, 18 la máxima, cielos completamente despejados durante todo el día. Ya, vamos con lo que tenías que decir. No, ya no, ya. Ah, ya. Te faltaba una. Vamos con efemérides entonces. No, entonces no. Vamos con, mira, no solamente un alcance. Hablábamos recién de cuál era la posibilidad de que la gente COVID positivo pudiese votar. Y la verdad es que las formas son válidas cuando hay voluntad política de que eso ocurra. Entonces, como ahora no hay voluntad política de que eso ocurra, va a ser muy difícil. El Senado Checo está con un proceso de elecciones. Entonces, que dijeron, oye, ¿y cómo la República Checa? ¿y cómo? ¿y la gente con COVID no va a votar? No, pero eso es antidemocrático. En Europa nos llevan hartos añitos en términos de democracia. En democracia incluso mucho más directa que acá. Y, oye, en Estados Unidos todo esto es muy raro, lo de las votaciones. ¿Sabes tú? Que la gente no va a votar directamente, ¿no? Que votan representantes por... Sí, es que está como cantidad de representantes por estados. Y lo otro es como una cantidad de votos de la ciudadanía que, de cierto modo, no tiene mucha validez en ese sentido. Sí, es muy loco eso para que vean. Para todos los adoradores y adoradoras de Estados Unidos, allá la democracia es muy piñufla. Pero, ¿sabes qué? El sistema de votación que tienen, dicen, es uno de los más seguros que hay a nivel mundial. Sí, el sistema, pero en términos mecánicos, pero de representatividad. La representatividad es más complejo porque, ¿qué pasó? Año 2000... Cuando salió elegido Butch, 2000... 2000 habrá sido, 2000... Sí, ya está. 99 fue porque, claro, después vino la torre. Claro, él fue, ganó con una poca cantidad de votos de lo que era la cantidad de personas civiles porque iba contra Al Gore, en ese entonces vicepresidente. Ganó Al Gore en las votaciones de las personas civiles, pero en la cantidad de representantes de Estado ganó Butch. Por lo tanto, eso es lo que vale y Butch, digamos, ya el resto de historia conocida. Si bien es cierto, la democracia de nosotros es un poco enclencle, no es robusta porque no es tan directa como esperábamos, la ciudadanía tiene muy poca participación. Por eso es que esta constitución también es muy importante como se está desarrollando y falta todavía por trabajar en ello porque por fin las organizaciones civiles tienen un voto importante que es más vinculante en las decisiones políticas de este país. Antiguamente, hasta hace poco eso era impensado, no, te comentaba para redondear un poco, van a votar desde el auto en República Checa. Ah, ya. Sí, desde el auto. ¿Y por qué no acá, por ejemplo, ir a tomar con todas las medidas necesarias un par de personas el voto electrónico? ¿O de alguna otra manera? Porque no son millones de contagiados por coronavirus aquí en San Javier. De una patada, así como andan aplanando las calles por ahí, de una patada se podría tomar el voto. Y sería todo. Bueno, vamos con las efemérides, ¿te parece? No, vamos con las farmacias de turno. ¿Con las farmacias de turno? Sí. Vamos con las farmacias de turno porque... Estamos volviendo locos al director ahí en el switch. Sí, el director. ¡Oh! Y tanto, usted viera el... Bueno, ha visto el switch, ayer lo mostrábamos, ¿no? Es como una especie de estación espacial internacional. En Linares, la farmacia de turno para hoy es Farmacia del Maulio, ubicada en Chacabuco 390, en Talca Centro. Usted ya la conoce como siempre. Farmacia Salcobrán, en 1 Sur 1403. Talca Perimetral. Talca Perimetral, Farmacia Victoria, calle 11 Oriente, número 2759, Villa Don Arturo. Y no es Arturito el de la Vega, no. Es otro Don Arturo. San Javier, Farmacia Ahumada, Arturo Prat 2405. Las farmacias de turno, entonces, para que usted sepa dónde dirigirse. En caso de que tenga alguna emergencia, quien pueda, obviamente, automedicar en su casa. O no solamente emergencias médicas de medicamentos, también un corte, necesite algún parche, algún vendaje. Vaya a las farmacias que están de turno. Va a tener ahí una atención necesaria a horas en que ya todo el mercado, el comercio está cerrado. Obviamente, así es que eso es la importancia de estas farmacias. Vamos con las efemérides, ahora sí, Matías. Ah, no, las vamos a reiterar a las farmacias de turno. Ah, bueno, ¿cómo es la cuestión, Matías? No sé, siempre son dos veces. Es que tú no querías ir a las farmacias, ahora las querís decir de nuevo. Linares, Farmacia del Maulio, Chacabuco 390, Talca Centro, Farmacia Salcobrán, 1 Sur 1403, Talca Perimetral. No soporto a este tipo, en fin, Talca Perimetral. Somos dos. Farmacia, no sé, sé que tú tampoco te soportas. Farmacia Victoria, Calle 11 Oriente 2759, Villadón Arturito, San Javier, Farmacia Ahumada, Arturo Prat 2405. Dicho esto, ahora sí vamos con las efemérides. Vamos con noticias, no, vamos con las efemérides. Vamos con noticias, las tengo a mano. Ah, siempre listo, siempre bravo, muy bien compañero. Gracias por enviar la noticia ayer. Bueno, partimos con noticias tristes, obviamente, porque hay tantas noticias relacionadas con la dictadura en Chile, porque obviamente en la semana y en los meses posteriores al golpe de Estado en Chile, hubo un montón de sucesos que fueron sucediendo, y obviamente hay que recordar. Sucesos que fueron sucediendo, muy bien. Que fueron ocurriendo, sí. De situaciones que fueron ocurriendo, de hechos. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Ya, relata tú, Matías. Vamos a comenzar entonces con el primer acontecimiento que tuvo lugar un día como hoy, pero en 1974, año en el que era asesinado en Buenos Aires. No era, fue. Un general chileno, Carlos Prat. Un comando de sicarios chilenos asesinó en Buenos Aires al general Carlos Prat, ex comandante del ejército, durante la gestión del socialista Salvador Allende. Prat se encontraba exiliado en Argentina tras el golpe dado por Augusto Pinochet en septiembre de 1973. Los agentes de inteligencia chilena lograron la complicidad de funcionarios argentinos para mantener a Prat bajo vigilancia. El mercenario norteamericano Michael Townley coloca una bomba controlada de distancia bajo el auto del general chileno. Los asesinos hacen estallar el artefacto a las 0.50 horas del viernes 30 de septiembre de 1974, cuando Prat y su esposa regresaban de una reunión social. El matrimonio Prat muere a causa de las heridas. En el 2000 se condenó en Argentina al agente chileno Enrique Arancidia Clavel por su participación en el atentado. Y en junio del 2008, la justicia chilena condenó a Manuel Contreras, ex jefe de la DINA y organizador de la masacre, a cadena perpetua por la muerte de Prats. Ni siquiera lealtadas a los de sus filas, un ejemplo de historia. Y alguien que por ahí quería hacer de la parada militar casi un monumento vivo de la nación. Es como el Lollapalooza. Claro, es como el Lollapalooza, pero con un, dos, tres, un, dos, tres. Bueno, eso con este lamentable hecho. Que se repite, ¿no? Que se repite. Sí, que se repite y se repite y se repite. Se ha repetido a lo largo de los años. Ha ocurrido, sí. Bueno, la verdad es que este es el demo del archivo, entonces por eso aparece el... Oye, a todo esto se menciona aquí al norteamericano Michael Townley. Por supuesto. Bueno, este personaje junto a su esposa eran agentes de, como aquí lo menciona, de la CIA. Y obviamente prestaron servicios durante la época de la dictadura. Hace muy poco en televisión se realizó una serie sobre estos dos personajes donde salía Mariana Loyola interpretando a la esposa de Townley. Una producción bastante buena. Sí. Está en YouTube, creo, si es que lo quieren ver. Oye, excelentes seres humanos a Michael Townley. Sí. Sí. Excelentes personas. No se llevaron nunca el premio de la PAN, ¿no? No, no, no. Para que la gente... En estos tiempos quizás, a lo mejor. Podría ser. Y después mucha gente niega todavía de que la CIA y el gobierno de Estados Unidos haya estado vinculado en... Habiendo documentación. En desestabilizar el gobierno de Allende. Si no era un gobierno perfecto. No lo hay, de hecho, a lo largo de la historia. Pero también es muy loco desconocer de que la intervención extranjera era tal, de que la presión era enorme, de que más encima los camioneros se pusieron al servicio ahí, pero de inmediato. Y otras organizaciones también. Entonces, ¿pero cómo? Y más encima asesinar a Carlos Pletsch, que tenía cara y bueno el Carlos Pletsch. En fin. Oye, vamos a viajar en el tiempo, en el DeLorean. Lo vamos para atrás. Pero hace más años todavía, al año 1907. Oye, esa es la película de Regreso al Futuro pendiente, ¿eh? Sí. Ir mucho más atrás. Ir mucho, claro, casi con los dinosaurios. Ir como a la época de los cavernícolas, una cosa así. ¿O no? Más o menos. ¿Ustedes se ha gustado en Regreso al Futuro así? Gracias, Matías. Sí. En 1907, entonces, en Chile se crea la Reserva Nacional Mayeco. Una de las primeras áreas silvestres protegidas de Latinoamérica. La Reserva Nacional Mayeco es un área protegida chilena, ubicada en la provincia de... ¿Adivina? Mayeco. Mayeco, claro que sí. Región de la Araucanía, una de las regiones más lindas de nuestro país. Se encuentra inserta en el sistema montañoso llamado Cordillera de Pemehue, el cual forma parte también de la Cordillera de los Andes. Es caracterizada por poseer uno de los bosques de araucarias más importantes del país. Y también está en la Cordillera de la Huelguta, también hay muchas araucarias. Qué lindas las araucarias. Al sur limita con el Parque Nacional Tolhuaca, que antiguamente formaba parte de la Reserva. Su superficie actual es de 16.625 hectáreas. El poblado más cercano es Coyipulli, un lugar también muy bonito, situado a 75 kilómetros hacia el oeste. En el extremo oriente destacan las termas de Pemehue, desde las que fluyen aguas isotermales a 37 grados. ¿Te gustan las termas, Mati? Sí, es agradable. Es agradable estar ahí hecha un día entero en una terma. Serviría para liberar tensiones, ¿por qué no? Para liberar tensiones. Uno queda muy relajado después de las termas. Muscularmente, mentalmente. Mentalmente depende, porque cuando vas con tus hijos pequeños, que quieren estirarse y ves casi accidentes o cuasi accidentes cada 10 minutos, la verdad es que el relajo no es mental, es más bien físico, pero se pasa muy bien. Saludos a las termas del rincón, por cierto. Muy bonitas. Su creación se remonta al día 30 de septiembre del año 1907 mediante el decreto número 1540 del Ministerio de Relaciones Exteriores, convirtiéndola de esta forma en la primera área silvestre creada en Chile y Latinoamérica. Área silvestre protegida por ley, que no se puede intervenir y que aún así, me imagino, mira a Rayana ahí qué bonito, ha sido intervenida. La tercera en el continente americano y la novena en el mundo. Qué importante es mantener, sostener y tratar de ir avanzando con estas zonas de área protegida. La Reselva Valdiviana, también la Selva Valdiviana, muy bonito. Hay lugares en Chile maravillosos y qué bueno que todavía no se han intervenido. Pero también, por otra parte, cada río que fluye por ahí tiene un dueño prácticamente. Esa es una parte fea. O sea, hay críticas de todas partes a cómo en Chile se maneja el tema del agua. Somos el único país en el mundo con el agua privatizada, donde el agua tiene dueños. Es que es muy loco, Mati. O sea, imagínate, es como si, mira, mira, esa nube que va para allá, va a caer allá y esa agua es mía. ¿Cachai? Eso no debería pasar. Bueno, eso no debería pasar. Es como que todavía se permite que las islas, islotes dentro de los lagos, por ejemplo, que los lagos son públicos, tengan dueños también. Tú vas al lago Calafquén y las islas que están ahí tienen dueños. Tienen dueños, hay casas. Hay casas, y hay casas no, casas casitas. Hay casas. Hay doñas casas con... Con auto, con lancha. Con helipuertos, claro. Es verdad. Sí, ¿no? Es verdad. Y yo no hice, pero ¿cómo caracoles ocurrió esto? ¿Dónde está la protección del Estado hacia lo único que nos queda como humanidad, que son estas áreas silvestres? Pero no. Tienen finalmente un dueño y uno va por ahí y la persona dice, mira, esa casa es de Juanito Pérez. Ah, Juanito Pérez le ha ido bien y ahí se compró su isla. Es como el caballero que era presidente de Gasco, ¿verdad? Sí. Que decía, fuera de mi playa. Fuera de mi playa. Y también eso, ¿no? El adueñarse de espacios que es de todos. De todos. Es de los chilenos, es para el disfrute, para entender la naturaleza, para poder comprender los procesos naturales a los que todos estamos expuestos día a día, pero cada vez, cada vez es más difícil. Por eso, por otra parte, cuando usted vaya a una reserva natural, cuando usted vaya a senderear, cuando usted vaya a conocer, no bote papeles, no tire botellas. Porque por ahí le avisamos que no pasa el camión de la basura. Por ahí no pasa el camión de la basura. Y el único responsable de esa basura es usted, porque cuando usted pasó por ahí, no estaba esa latita. Es más, si quiere ser un poquito más clever, cuando vea algo ahí, recójalo y lléveselo. Es la única forma de proteger estas áreas silvestres que tan bien le hacen al planeta, que tan bien le hacen a nuestro país. Y ojo que se están acabando, ¿ah? Y se están terminando. Imagínate, la selva amazónica, hace 40, 50 años, era enorme. Ahora es como cuando te cortan mal el pelo. O cuando vas quedando pelado. Sí, y hay un tema también que, esto a modo de paréntesis, antes de pasar a la próxima efeméride, es que según la ONU, un 40% de las especies de plantas a nivel mundial están ya en peligro de extinción. Y van a seguir, porque uno ve una florcita, y cuál es el estímulo del humano destructor tipo castor, por sacar la florcita, pisarla, ve un bichito, ah, mira el bicho, aplastar el bichito. Y no es bueno aplastar el bichito. Así que lo importante es cuidar la naturaleza. Pasamos a otra efemérides. Entonces, viajamos ahora al año 1994. ¿Qué pasó, Mati? Mueren 21 mineros en una explosión en una mina, accidente minero que el más reciente, si ustedes recordarán, fue en la mina San José. No, es imposible de olvidar. Bueno, mueren 21 mineros en una explosión de la mina Schwager, a las 20 con 20 horas, medio de viernes, en esa época, 30 de septiembre de 1994, una explosión de gas Grisú. Acabó con la vida de 21 mineros. La tragedia se desencadenó a 990 metros bajo el nivel del mar, en el distrito 6, 6 sur del pique Arena Blanca, perteneciente a la empresa carbonífera Schwager. Como consecuencia de la tragedia, que se ubica entre las peores de la historia de Chile, tras una huelga que mantuvo a 300 mineros encerrados en la mina durante 12 días, en diciembre de 1994, se optó por el cierre definitivo del yacimiento coronelino. Esto es de la fecha. Coronel recuerda a los malogrados obreros con una romería que recorre el centro de la ciudad, partiendo en el ex sindicato minero con destino al cementerio municipal. Allí, familiares, autoridades y ex dirigentes mineros rinden homenaje a los recordados mártires del carbón. Oye, qué difícil es el trabajo en las minas, inclusive ahora con toda la tecnología que hay. Recordemos que en Chile y el mundo la minería se divide en pequeña minería, mediana minería y gran minería, que son todas estas corporaciones como BHP, billetón, como digo yo, como Anglo American y también obviamente todas las instalaciones de Codelco. Hay minas pequeñas donde se extrae oro, se extraen minerales de baja ley y es ahí donde también las medidas de seguridad, no sé si son tan de acuerdo con lo que Senajeo Min dicta. En esas minas de carbón, en Lota todavía, en San José, bueno, lo que pasó fue también por negligencia, no estaba asegurado, recordemos que idealmente los túneles tienen que estar asegurados, tienen que estar con refuerzos, porque si no ocurre lo que pasó en ese entonces y va a seguir ocurriendo lamentablemente en minas donde todas las medidas de seguridad no están. Así era, o sea, imagínate, esto es una imagen a color, no es en el año 50 esto, ¿no? 26 años atrás nada más. O sea, ya existía, ¿en qué año? ¿90? 94 era esto. 94, ya estaba saliendo Windows 95, imagínate, podrías jugar Doom en tu computador y en ese entonces todavía la gente trabajaba así, compadre, la silicosis ahí era pero increíble. No, ninguna medida de seguridad, ninguna mascarilla, lentes, solo un capo. ¿Tú te acuerdas cuando en las naves romanas o antiguas tenían que remar y estaba ahí el tiempo con el látigo? Sí. Es una cosa así, pero con una picota en la mano. La única diferencia. Oye, vamos a ir con noticias y tenemos una información... Del momento, sí. De momento, sí. Hay un rescate vehicular, esto en ruta 5 Sur, con kilómetro 251 frente a Talisca. Sí. Vamos a ir a estar viendo parte de cómo ya está trabajando personal de bomberos, institución más querida del país a quien saludamos también. Respetado también. Bueno, esto es un rescate vehicular, ruta 5 Sur. Oye, ahí está, en línea, Maule, que siempre, gracias por las imágenes, tenemos estas imágenes de... Muchas gracias, un abrazo fraterno. Mira, ahí tenemos este volcamiento hacia la caletera. Harto accidente. Bueno, está húmedo el pavimento también, Mati. Claro, por la lluvia... Y como no ha llovido hace tiempo, siempre está jabonoso y eso hay que entenderlo para poder conducir con precaución. Porque recordemos que cada vez que pasa un vehículo por ahí, no solamente queda esta grasitud del neumático, sino que también hay gotas de aceite. Todo eso se va mezclando y, claro, cuando está seco no pasa nada. Pero cuando se humedece, se convierte en un verdadero piso jabonoso. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con la conducción. Bueno, lamentamos, obviamente, este terrible accidente, esperamos no haya víctimas fatales. Hay, eso sí, una persona atrapada, pero no queremos contar más víctimas en este tema de los accidentes de tránsito en nuestra región, que tantos, tantos hay a diario. La ruta a Constitución todavía sigue siendo una generadora, lamentablemente, de datos respecto a accidentes de tránsito. Y ahora probablemente tengamos más, considerando que el tránsito va a ser mayor, gente que va a la playa, que va a poder disfrutar ahora de comerse una empanadita, por ejemplo. Pero eso hágalo con calma. La verdad, llegar 10 minutos antes o 10 minutos después, a no ser que usted se vaya a casar o alguna cosa, no tiene ninguna diferencia. O sea, ir por la carretera y mostrar que usted lo tiene más grande, al auto me refiero, tampoco hace ningún sentido, porque tú vas manejando y ves de repente unas camionetas gigantescas con patente, la última, casi la provisoria, y pasan rajados. Y ese vehículo también puede tener un accidente, porque el tipo que va arriba, además de ser un... Pelmazo. Pelmazo, o pelmaza. Pelmazo, o sea, igual puede conducir mal, digamos, el vehículo no hacia el conductor. Por lo tanto, es importante respetar siempre las normas de tránsito. Creo que todos hemos caído en ir un poquito más rápido quizás de lo que dice el cartel. Perfecto. Pero, de aquí a allá, a adelantar como un idiota, en subida, con cero visibilidad... En curva. En curva, hay mucha diferencia. La verdad es que uno, cuando va por esa ruta, la del M30, siempre va con la guata apretada, porque... ¡Oh, va a chocar este! ¡Ah, no chocó! Y así... Entonces, en vez de preocuparte de llevar tu vehículo conduciendo, va a ser preocupado del que va atrás, del que va adelante, del que viene del frente, que, oye, viene adelantando, viene muy rápido, y eso no debería ser. También está ese proyecto eterno de que la autopista se convierta en una autopista de verdad, con dos vías por sentido, con la separación al medio, y que eso va seguramente a generar menos accidentes. Pero eso tiene que ver a mucho más. Mientras tanto, a cuidarse, a conducir con responsabilidad. Ya los vehículos actuales, incluso desde el año 90 en adelante, tienen sistemas de frenado mucho más eficientes y todo. No le podemos echar siempre la culpa al auto. Es en la mayoría de los casos o irresponsabilidad o bien... Conducir sin estar atentos al camino. Ojo con el celular ahí, la gente... Yo he visto en carretera incluso la persona ahí con una manita en el volante y la otra en el celular, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Oye, tenemos otro también accidente, un volcamiento, también en Talca, en la calle 1 Sur, entre 11 y 12 Oriente, con una persona también lesionada. Así que ya dos accidentes vehiculares. Llamamos, por supuesto, a la precaución al conducir, sobre todo por el estado del pavimento. En las calles van a estar ahí bastante jabonosas, como decía Walter, por la lluvia y, bueno, porque los autos también botan líquidos, aceite. El aceite, el líquido de dirección, en general, hay varios fluidos que van cayendo ahí más lo propio que arrastra el caucho del neumático. Esto pasa cuando las lluvias son así débiles también. Fíjate que es mejor que llueva muchísimo. Sí, y en Talca estaba lluinando, dice acá Rubén, que venía en la mañana en el bus, estaba lluinando. Entonces eso también hace que, de cierto modo, quede como empapado y no haya un... no fluye el agua. No fluye el agua, exactamente. Eso es lo que quería decir. Que fluya, más bien. Que fluya. Oye, siendo las 10 con 30 minutos, te parece hacer la primera pausa musical, pero antes... Sí, esto es como nuestra... Perdón, Matías. Sí, antes de saludar, por supuesto, al emprendedor del día de hoy, el que nos envió sus datos de su emprendimiento. Ah, no, pero no me pueden mostrar eso a esta hora de la mañana. Y para hacer sufrir a Walter, lo vamos a hacer... Dejen que me tome el café por último. Lo vamos a hacer a la vuelta de esta pausa comercial. No he tomado desayuno, estoy tratando de bajar la guata. Ayúdeme, señora, señora, a bajar la panza. No me muestren comida a esta hora de la mañana. Es una crueldad. Más respeto con el mundo animal, por favor. Oye, vamos a la música. Esto es como nuestra amistad, Matías. Sí. Ya fue, Daniela Castillo. Nunca fue, diría yo. Daniela Castillo nació el 26 de septiembre. Hace poco, entonces estuvo de cumpleaños. ¿Tocaya? De ahí viene el arte, Castillo también. Debe ser de alguna familia. De 1984, nace en Chile. Desde muy pequeña le gustó cantar participando en festivales del colegio y estudiando en la Academia de Canto de Alicia Puccio. Es como Margarete. Egresó en 2002 de los colegios Padre Hurtado y Juanita de los Andes. Año que comienza también su carrera como cantante en el programa Rojo Fama Contra Fama. Con el gran Rafael Araneda. Con el gran... 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 Ironía, Modenón, en Valter. Simpaticísimo, dice Marcos. Un ladrillo con micrófono. Escuchamos el tema Ya fue de Daniela Castillo cuando ya son... Como nuestra amistad, como 10. La 10 con 32. Pausa muy breve y ya regresamos. No se vaya de nuestra sintonía. Hay más, lamentablemente. 10 con 39 y ya estamos de vuelta. Ya. Seguimos haciendo más positivo y como quedó pendiente del primer bloque, vamos a saludar al emprendedor del día de hoy que no fuiste ahí en el tofe. No, pero me tomé lo que tenía acá. Ya. Vamos a ver si te da un poco de hambre para que partas a buscar otro café más porque este emprendimiento tiene que ver con la comida, algo que a Valter le fascina. Ya a esta hora de la mañana cuando no ha tomado desayuno, fue bueno. Me pongo bélico más encima. Sí, es verdad. Vamos a saludar a nuestro amigo Donde Tower. Pollos asados, Donde Tower. El mejor pollo asado de Linares. Y con la medida justa para cada cliente. Pollo L. Para 4 personas. Pollo XL. Para 6 personas. Pollo XXL. Comen 8 personas. Pollo XXXL. No es para Valtirini Gordini. Muy bien. ¿Dónde Tower? Ya ese de XXL ya debe ser como un pavo prácticamente. Es un pollo de criadero tipo avestruz. Traído exclusivamente para Tower. Pollos y más. Increíble. Oye, el flyer está muy bonito. Es un pollo muy feliz de entregar su vida para ser comido. Para la alimentación. Sí, claro. Para la gente. Es lo mío. Dice yo. Nací para morir en un plato. Oye, también dice que tienen promociones. Pueden consultar en qué consisten. Mira, yo te voy a leerte. Oh, perdón. Te voy a leer las promociones. María José. Promo XL. Que sería algo así como mi desayuno. O mi entremés. No, esa es como una colación. Una colación para mí saludable. Tu desayuno es la promo XXL. Bueno, vamos con la XL primero. Un pollo XL. Más papa frita grande. Más bebida de un litro y medio. Más una salsa. Por 9.990. Pero qué ofertón, compadre. Baratísimo. Fíjate que por estos lares un pollo asado nomás ya tenés casi 10 lucas. No, acá tenés. Un pollo. Más las papas grandes. Más la bebida. Más una salsa por 10 lucas. Qué lindo estar hablando de comida cuando no has tomado desayuno. Pollo XXL. Esto está bueno, mira. Este es un pollo tamaño XXL. El tamaño del pollo va cambiando. Esto es nuevo. Es el más grande. Yo no lo había visto, fíjate. Entonces, el pollo más chico es tamaño paloma. Yo creo. Una cosa así. Un coli. Un coli. Un colibrí. Viene en un palito ahí para que usted se lo coma. Después, las papas fritas grandes, que deben ser más grandes. Ah, no. Es lo mismo que la otra. Perdón. Una bebida de dos litros más dos salsas por 11.990. Así es que una tremenda promoción. Vaya usted ahí donde el señor Tower. Yo ojo que dice que las papas fritas son con papas naturales. Sí. Las salchipapas, que también tienen como promoción. Son de sureña las salchichas. Son sureña. Sí. Y, bueno, pueden pedir o hacer reservas a ese fono que está al final. Más 5, 6, 9, 46, 78, 36, 64. Vaya, desde ahora ya donde Tower, pollos y más. Mira el cocinado de ese pollo, compadre. ¿Tú eres bueno para el pollo asado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pollo asado o pollo frito? Porque hay dos formas. No, pollo asado. ¿No te gusta el del chicken, no? He comido muy pocas veces. Ni el del Tarragones, tampoco. Hace muchos años del Tarragona. ¿Sí? Sí. Oye, en Talca, no, nunca lo he probado, pero hay un Tarragona en Talca. Que de hecho antes estaba en el terminal. Sí. Y la gente usaba el local de pasillo. Porque era más fácil cruzar por ahí, pero era feo el local en ese entonces. Ahora me parece que lo hicieron un poco más al norte, Rubén. Lo puede corroborar un hombre que recorre la comuna para llegar acá. Es como un predicador de esos domicilios, Rubén. Se recorre como seis localidades para llegar aquí al canal. Rubén llega a la casa en la noche, come, se ducha y se viene. ¿Cachai? Es como llegar y volver al tiro. Y se llega acá y después llega acá, trabaja todo el día aquí, un hombre forzado, y vuelve, se va, y lo mismo. Pobre tipo. Una pena, pero conoce por lo menos el Tarragona de Talca. Oye, nos vamos con... Y ojo que dice que no sabe si tiene las paredes café. ¿Cómo está dentro del terminal de Talca? No sabe. Ah, sí, po. Oye, y los baños serán café también. Es feo un baño café, ¿ah? Aunque puede disimular ciertas cosas. Va disimular ciertas cosas. Ciertos problemas, yo creo. Va por ahí. Sí. Oye, vamos a saludar a todos los abonados que se integran a Multicomable y TV Cable, compañía de estas dos empresas de telecomunicaciones, a la cual también pertenece Canal 30 Televisión, a la Televisión y a este canal comunitario. Saludamos a la gente de Linares, especialmente a Nataniel Arias, de Los Portones de Linares, a Manuel El Quevedo, de Doña Agustina, a Claudia Contreras, de Monseñor Humberto Mesa, a Margarita Pavés de La Paz, a Iván Beltrán, de Obispo Carlos Camus, a Viviana Quirilao, de Obispo Carlos Camus, a Camila Muñoz, de La Villa Entre Ríos, a una empresa también, Gallardo y Rosales Amortiguadores y Tren Delantero LTDA del Sector Centro de Linares. Saludo para todos ellos, bienvenidos a Multicomable. Yo justo le tengo que cambiar los amortiguadores a mi Lamborghini. Mira qué coincidencia. Al verde. Qué coincidencia. Un gusto saludarlo, pues Gallardo y Rosales Amortiguadores y Tren Delantero Limitada. ¿Cuánto será el descuento para este pobre gordito? Justo tengo que cambiar los cuatro amortiguadores del auto. Ojo que este gordito también sabe cocinar. Y este gordito también cocina. Y tiene muy buenos O para tantas comerciales. Y también muy buenos O, pero me falta todavía, encuentro yo. Escríbenos. No, no te voy a decir eso. Nos vamos con Talca Noelia Morales, de Villa Conadico. Ángela Feol, de Doña Ignacia 4. Claudia Méndez, de Doña Ignacia 3. Claudio Cartes, de Pucará. Esto es en Tretalquimado. ¿Qué pasa con el orden ahí? A Juan Carlos Durán, de Jardines del Valle. Mauricio Letelier, de Doña Ignacia 4. Claudia Valdez, de Doña Antonia. Claudia Valdez, de Doña Antonia. Y nos vamos a... A Villa Alegre. Happy Village. La tierra de Yanco Morales, que ya anda en terreno. El hombre del terreno. Sí. Saludamos de Villa Alegre a Griseldo Morales, de Villa Don Jorge y a Erika Flores, del sector Felipe Camiruaga. Oye, ayer pasó, saludamos por cierto a todos los abonados, abonadas. Damos las gracias por preferirnos como empresa. Esperamos tenga un excelente estadía con nosotros. Estamos para servirle. Estamos para servirle. Matías, de hecho, es un excelente cortador de pasto. Usted tiene el pasto largo en su casa. Llame a Matías, se lo va a cortar sin ningún problema. Yo soy bueno para cocinar, así que también le puedo cocinar. Le puedo cuidar a los niños también, si tiene alguna salida. Es el nivel de servicio que ofrecemos. Soy experto en cuidar broca coches. Sí, tiene la experiencia dos. Chiquillas. Cuatro. Desordenadas. Cuatro. Cuatro niñas, querida. Bastante desordenadas. ¿Vos sabés lo que pasa cuando estaban las cuatro niñas acá y bajaban a tomar de ese vino? Así como. Así. La casa, compadre. Como en Jurassic Park. Como en Jurassic Park. Cuando se mueve la copa. Se movía mi taza de café en la mañana. Oh, despertaron todas. Estaba fuerte el milo, parece. Oh, y sigue en milo con yapa. Oye, vamos a detallar un comunicado de prensa de actividad. Que tuvimos ayer. Sí. Acte Región del Maule. Mira, antes del comunicado. A Getay. ¿Cómo sale la pronunciación? Un amigo. Saludamos, por cierto, al carrito Camaleón. Muy buenos amigos acá. ¿Qué nivel de hamburguesa el carrito Camaleón? ¿Qué nivel de completos el food truck Camaleón? Bueno. Me dice, oye, fíjate si esas luces en el cielo serán Ognis. Ah, mira. Porque se veían ahí, ¿no? Entre las nubes. Yo le dije, sí, son Ognis, así que aprovecha de bajar el precio de la hamburguesa. Y al final me dije, no, mira, lo que ocurre es que las empresas que ofrecen servicios audiovisuales, de amplificación y todo eso, están realizando esta especie de protesta virtual porque es un gremio, y de verdad es un gremio bien grande. Oye, y una máquina de esas, Abolites o cualquier otra marca, para poder mover todo ese paragrafo, nos cuesta 10 lucas. Pero están parados porque no hay eventos, pues, compadre. Entonces, lo que ellos sienten legítimamente es que el Estado los ha dejado con las luces apagadas. De lado. Y por eso estaban haciendo esta marcha, digamos, o esta manifestación que me parece muy inteligente, de hecho, de forma virtual, con estos efectos lumínicos sobre el cielo, que se veía muy bonito. De hecho, hay videos ahí, ¿no? Esto me parece que son los amigos de Mega más vecinos a todo esto, de aquí, de San Javier. Vecinos míos también, porque viven muy cerca. Así es que espero que sean escuchados. A eso se refería este evento. Vamos con el comunicado, Mati. Sí, mira, diste esto, obviamente, redactado con fecha... Anterior. Sí. La reciente Asociación de Trabajadores del Espectáculo de Chile, por sus siglas AGTAE, les informa que este 29 de septiembre, o sea, ayer, en la comuna de Curicota, Alcalinares, Parral, Cauquenes, Molina, Constitución, San Javier, Villa Alegre, realizará una intervención lumínica, junto con una intervención en redes sociales, con el fin de hacer presente lo votado y olvidado que está todo el rubro del espectáculo en este país. Esta actividad se realizará en todas las regiones de Chile y, junto con esto, el presidente de nuestra asociación entregará una carta petitoria a la ministra de Cultura en el Palacio de la Moneda. La actividad está agendada para ayer a las 20 horas en todo el país y, bueno, dio como resultado esas luces que brillaron en los cielos de estas comunas. Fíjate que este rubro es bien complejo porque hay mucha competencia de partida, ¿no? Entonces, cada vez que aparece alguna licitación, algunos ganan, otros se quedan ahí esperando la siguiente. Pero en esta fecha llevan prácticamente un año sin operar, compadre. Un año. Un año sin trabajar. Harto. Pensemos que hay mucha gente que toma créditos porque, ¿cuánto vale un cabezal robotizado? ¿500? ¿600 lucas? Bueno, justamente, disculpa que te interrumpa porque ayer en Linares, ahora que recuerdo, en la plaza igual se juntaron a asociaciones como de bares, o no bares, pero sí recintos que son justamente de eventos. De entretención. Y tenemos algunas declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Esto no sé si es de Linares, señor director, o es de San Javier. Es de San Javier de Loncomillo. Vamos a ver entonces las cuñas que tenemos. ¡Vamos! La gente de productora de audio sin... Sin audio. Sin audio. Me imagino que es parte de la protesta. Sí, pero lo importante es que ellos se manifestaron, tuvieron esta posibilidad de una manifestación entretenida, con ingenio, ocupando los elementos que tienen para poder trabajar. Y claro, es bien complejo realizar estas labores en esta época de pandemia. Pero también ellos alimentan a sus familias. Son emprendimientos muchas veces familiares, pequeños. No son grandes empresas. Y claro que les ha tocado muy duro en esta fecha. Arriendan no solamente iluminación, escenarios, iluminación LED, pantallas LED. Y todo eso está absoluta y completamente detenido. Y no sabemos hasta qué fecha. Yo siempre tomo el ejemplo de Europa porque ellos nos llevan hartos años de adelanto, no solamente en lo cultural, en lo político, sino que también en la pandemia. Recordemos que comenzó allá, luego siguió acá en South América. Y claro, en South América. Eso dije. No dije South. Y es que la mascarilla, tú sabes que... Sí, no dije South como vienesa. South, South, South. Sino que dije South América. A veces me costó la pronunciación de salchicha. Ya, pero no me interesa, Matías. Ya, bueno. Eh... No, amigo. Discúlpame. Fui muy irreverente contigo. Perdóname. En fin. Vamos a... Ya estoy acostumbrado. Esto no es nada con el bullying en comerciales. Esto es una pincelada. Vamos a grabar los comerciales, Dicero. Oye, vamos con... Eso sería... Sería malo. Muy malo. Vamos a conocer mejor noticias en la región del Maule. Pero no me dejaste terminar. Achuta. Ya termino. Quiero decir que en Europa se empezaron a realizar conciertos, sobre todo en Alemania y en Inglaterra, pero luego de lo que pasó con este rebrote de coronavirus ya no van mal los conciertos. Gracias. Ahora sí vamos. Ahora sí. Bueno, a lo mejor también hay temor en ese sentido acá. Sí, no. Allá quedó el escó. O sea, de hecho los conciertos eran separaciones reales, no virtuales, no una wincha miserable. Claro, no. No me digas una por medio. Era... No, era gigante. Uno aquí y cinco metros más allá de otra persona. Casi. Casi, fíjate. Y muy pocas personas ahí visitando y yendo a los conciertos porque las bandas también tienen que generar lucas. Recordemos que lo conversamos el otro día con nuestro amigo de Cibelos, el programa, que finalmente la plata para los artistas es en los andamios y no es gracias a las discográficas que se chupan todo el dinero y al artista le llega una miseria. No. Es en los andamios, en los conciertos ahí donde los músicos pueden generar ciertos réditos para poder mantener este maravilloso arte que es entretenernos e ilustrarnos y acompañarnos con la música. Ahora sí, vamos a las noticias. Vamos con la primera noticia que tiene que ver con el ámbito educativo porque un docente da positivo en testeo previo a reapertura de liceos. Esto en la comuna de Pelarco, justamente acá en la región del Maule. El alcalde de Pelarco, Bernardo Vázquez, de la UDI, confirmó este martes que un docente administrativo del liceo de Pelarco dio positivo a COVID-19 luego de un testeo masivo realizado a profesores, asistentes de la educación, auxiliares y transportistas escolares. La situación fue ratificada por el jefe de comunal vía Twitter durante esta tarde y también en un punto de prensa durante esta mañana en una actividad en la Escuela F-201, Hernán Ciudad Inostrosa, a la cual asistió el presidente del Colegio de Profesores del Maule, Carlos Fuentes. Previamente, el titular del magisterio local había criticado duramente la propuesta de supuesto retorno a clases en la comuna, la cual calificó como más riesgosa, ¿te acuerdas que lo comentamos ayer? Sí, señor. Más a esto también, no obstante, tras visitar la escuela esta mañana y conversar directamente con el alcalde sobre el plan, echó pie atrás a sus dichos y dijo a la prensa que la iniciativa se había desvirtuado con la exposición mediática y con la visita realizada el viernes pasado por el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Nos ha quedado claro, dice, que no hay un plan de retorno, es una estrategia de reforzamiento de estudiantes, señaló. Asimismo advirtió que la propuesta le parece bien y destacó que la reapertura no es para todos, aunque mantuvo la postura del magisterio respecto a que el regreso presencial a clases debe realizarse solo, siempre y cuando las condiciones sean seguras. En este contexto, el alcalde explicó también que en la escuela aludida volvieron solo nueve alumnos, quienes han recibido principalmente contención y apoyo emocional, sumando una sesión con los profesores de educación física que afrontan la situación de obesidad que el confinamiento ha generado en algunos alumnos. Hasta ahora, señaló que está completado, que tengan actividades hasta el mediodía, tras lo cual reciben una colación y son enviados a sus hogares. Así que esto con esta noticia, sabíamos que podía ocurrir un tema como este, si bien aquí menciona solo nueve alumnos volvieron a las aulas, aún así un docente dio positivo y también podría poner en riesgo no tan solo a sus colegas. Vuelvo a preguntar entonces a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven a esta hora de la mañana, ¿cree usted que es una buena idea el retorno a clases? ¿Está a favor del ministro Raúl Figueroa? ¿Qué le parece que Figueroa sea como la publicidad de YouTube? Que sale cada rato. Que sale cada un video y dice, ¿quieres contratar premio gratis por un mes? Algo así, ¿no? Algo así. El ministro convertido en aplicación, ¿te imaginas ahí? Aprende tu celular y el ministro así. ¿Sabes qué? Es tiempo de volver a clases. La otra publicidad que me parece invasiva en internet es la de Amazon Prime. Fue en su tiempo con La Jauría, ahora con la serie de Voice. Sí. Y falta que Figueroa aparezca en un pop-up. Sí. ¿Cómo? Capaz. Qué bueno que tengo bloqueada toda la publicidad en mi serie. Oye, tenemos una información de último momento con nuestro compañero Yanko Morales, que se encuentra por ahí dando vueltas con Dr. Folder como compañero. Yanko, ¿cómo estás? Buenos días. Yanko, ¿nos escuchas? Muy buenos días por la mañana. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, joven? Muy bien, pues. Gracias por lo de joven. Ah, no, pero estás saludando a Folder. Perdón. Yanko, ¿cómo estás, caballero? Oye, que son buenos amigos. Lo ilusionan a uno y le quitan el juguete después. Están diciendo joven y después dice que está saludando a mi compañero. Me encuentro con el alcalde de San Javier, que se está riendo acá de ustedes. De lo malos que son. De nosotros. De lo malos que son conmigo. No, no se ríe a Jorge, era en serio lo de Yanquito. Alcalde, ¿cómo estás? ¿Nos escucha también? Les quiero contar una muy buena noticia que acabamos de ser testigos y que lo vamos a compartir con ustedes en las noticias de hoy día. Respecto a un tema de salud que atañe directamente a los San Javierinos y donde don Jorge Silva tiene una participación directa. Y justamente nos ha regalado un par de minutos de su tiempo, que es bastante escaso. Así que vamos a hacerlo muy breve. Alcalde, cuéntenos un poquito qué es lo que acaba de suceder acá en el salón municipal, donde fuimos testigos de una ceremonia breve, pero muy importante. Bueno, la verdad que se hace en tiempos de pandemia lo que hicimos hacer presencial con todas las distancias que corresponden y todo lo que la instrucción sanitaria sí lo amerita. A quienes son los cuidadores de aquellos pacientes que están postrados. Este programa viene en el año 2006 aproximadamente, donde se llega a domicilio, ¿verdad?, para poder atender a estas personas que están postradas con nuestros profesionales de salud que están preparados, ¿verdad?, para esta materia. Y sobre todo lo que son la atención profesionales integrales, servicios dental a domicilio. Tenemos el estipendio, los cuidadores también que tienen que estar preocupados permanentemente de ello, y la entrega de medicamentos a domicilio. Esto lo hacemos con la humanidad y con la primera instancia a estas personas que no tienen ninguna posibilidad de poder moverse, incluso hasta alimentarse. Por eso la presencia de los cuidadores. Y además que este programa es una atención, como he dicho, domiciliaria, en donde tenemos más bien los programas de médico, enfermero, quinesiólogo, nutricionista, asistente social, odontólogo y TENS. Alcalde, pero eso es parte de este programa que es integral. Claro, sin embargo, hoy día fuimos testigos de la firma de un convenio, un comodato, que yo creo que a todos en algún momento, a quienes nos ha tocado ver partir a un adulto mayor, sabemos lo complicados que suelen ser esos últimos periodos, especialmente cuando ya no tienen capacidad de moverse. Y estamos hablando de las personas que se encuentran postradas. En ese sentido, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, este es un comodato que entregamos, ¿verdad?, con estos cartas clínicos que tienen todas las comodidades, ¿verdad?, no como antaño teníamos nosotros aquellas, por ejemplo, colchones antescaras que eran más dificultuosos. Hoy día tenemos un sistema que es mucho más cómodo y para asistirlos, ¿verdad?, humanamente a estos pacientes que están postrados. Y la verdad es que esto tiene un significado muy importante porque nosotros efectivamente entregamos un comodato, no lo podemos regalarlo, sin embargo, se entrega durante un año. Y, por supuesto, aquí es renovable automáticamente en caso de que las personas sigan necesitándolas. Pero más allá esto tiene emociones muy fuertes. Aquí hay personas que se dedican a las cuidadoras, las ven como parte de su familia, porque en un matrimonio, en una familia ya de edad, uno postrado, la persona no puede asistirlo porque cansa. Supieran ustedes, yo lo viví en carne propia, cómo poder atenderlos, hacerles sus aseos, darle su alimentación, moverlos de un lado a otro, amerita una preparación para estos cuidadores. Están preparados y, en este sentido, yo lo hago humanamente a través del Departamento de Salud. Con don Carlos Estaba, que es el Director Comunal de Salud, y con Adela Jaque, que es la Directora del CESFAM, hemos preparado esta asistencia de este programa, ¿verdad?, llegando a cada uno de los hogares que hemos entregado. Aquí la situación es muy clara. Nosotros tenemos esta condición de asistencia, ¿verdad?, médicamente, ¿verdad?, y la mejor comodidad para estos pacientes. Alcalde, en esta oportunidad estamos hablando de una entrega, de un convenio, ¿para cuántas personas de la comuna de San Javier, urbano y rural, según entendí? Estos son aproximadamente para 45 familias que estamos entregando aquí en la comuna. Bueno, cabe señalar, queridos amigos, que este convenio es por un año prorrogable, se entiende, alcalde, ese prorrogable tiene el significado de que la persona todavía está viva, se le seguirá entregando, pero después se devuelve, o sea, la cosa es que esto se siga ocupando en otros pacientes. Así para entender un poquito la importancia y el valor de todo esto, un valor aproximado a cada cáncer clínico, una aproximación, no exacta. Alrededor de 600.000 pesos tiene el valor este cáncer que tiene esas comodidades hoy día, como yo he dicho, que son mucho más cómodas, incluso para levantar, esta movilidad que tiene el cáncer para levantarse, sentar un poco más a la persona, también tiene una condición mucho más fácil de operatividad para la cuidadora que iba a estar ahí. Y no es necesario, ¿verdad?, tomarle en brazo, hacerle todo lo que sabemos que se le puede hacer a un paciente estas características, sino que este cáncer tiene la movilidad y, como le dijera yo, más de la comodidad la condición especial para este tipo de pacientes. Y el respeto, se le entrega la dignidad que merece una persona, especialmente al final de su vida. Alcalde, sabemos que está aquí con mucha gente esperándonos y tuvo la gentileza de atendernos, así que le damos las gracias y, por supuesto, le damos un engrófono para que saluden a la gente del Canal 30. Y, bueno, los profesionales que están ahí, más allá de la broma, porque lo que al principio... Esto también tenemos que hacerlo también con mucho más amabilidad y que estas condiciones, verdaderamente lo que se está haciendo es para la gente que necesita y esto también tiene un sentido, ¿verdad?, humano, solidario. Y a los panelistas que están ahí, mi saludo muy cordial y a seguir informando, porque hoy día Canal 30 y las informaciones que se están dando in situ en el momento, la gente tiene que saberlo. Así que un saludo muy cariñoso. Ahí estaban las palabras de don Jorge Silva, alcalde de San Javier, de amigos que están allá en el canal de nosotros. Los dejamos y en cualquier momento, cuando tengamos algo interesante que contarles, lo compartimos. Muchas gracias, Yanko. Muchas gracias, Tata, entonces, por... Ya, amigo, es el que te jode públicamente, me está diciendo Tata. Ya, voy a llegar allá y ajusté. Te esperamos con un cafecito calentito, Yanko Morales, aquí en el set. Saludamos y agradecemos también al alcalde. Listo, amigo. Un abrazo. Que está bien, Yanko, muchas gracias. Nos vemos, amigazo. Oye, Yanko, deja los pies en la calle literalmente, reporteando para nuestro medio. Y el humor ácido, como limón chupado, es parte de este programa. Muy típico del programa y del canal en general, aunque ustedes no lo crean. En los pasillos se dicen cosas. Hay mucho chiste de humor negro. Muy negro. Sí. No vamos a ahondar en eso, porque vamos a ahondar más en noticias. Así como estaban las declaraciones del alcalde de San Javier, también vamos a estar comentando lo que mencionaba ayer el alcalde de Talca, quien confirma que este año no, que dice no, en mayúscula, retorno a clases en establecimientos educacionales. Se puso en las coloras, como dicen los viejos de acá, porque finalmente estaba esta nebulosa, irán a volver y no irán a volver. También lo dijo Jorge Silva, en su momento, el alcalde de San Javier, a quien aprovechamos de saludar nuevamente. Venga para acá, alcalde. Fue como un tirón, deja el que te dio. No, no. Somos amigos, somos amigos. Íntimos, ¿no? No, íntimos. No, no, íntimos. Íntimos, no, no. Pero, sin duda que está en esta nebulosa, en San Javier ya se dijo que no, también faltaba Talca, no vuelven las clases, y qué bueno que el alcalde dijo finalmente no hay retorno a clases, y eso da tranquilidad a las familias. Sí, pasamos a profundizar esta noticia en el medio Atentos Diario Digital, dice el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, aseguró que este año 2020 no habrá retorno a clases presenciales en los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna, reafirmando así una decisión que ya había dado a conocer con anterior el propio jefe comunal Talquino. Sale aquí una cita, nosotros ya habíamos tomado una decisión, estábamos expectantes a las condiciones sanitarias y como estas no han variado significativamente como para revertir la determinación de suspender las clases este año 2020. Así que le reiteramos a nuestros vecinos y comunidades educativas que durante este año nuestra comuna, y lo digo como sostenedor, no volveremos a clases. Esperamos, no obstante, que la situación vaya variando de manera positiva para poder hacerlo a principios del próximo año, sostuvo el alcalde Díaz. Respecto al posible regreso a clases, ya en miras del próximo año 2021, el jefe comunal sostuvo que se trata de una decisión que debe adoptarse en conjunto y de manera coordinada con la autoridad sanitaria, las comunidades educativas, los cuerpos directivos y docentes, los asistentes de la educación, los padres y apoderados y alumnos. Entonces, un conjunto de personas y que no dependa solamente de la autoridad, en este caso de educación, el ministro Figueroa. Muy bien, pues Matías, cruzate eso con Talca. No hay clases presenciales en Talca. Se acabó. Listo. No hay más. Oye, vamos a ir a una pausa cortita porque ya estamos pasados en el timing del programa, Matías. Y después tenemos entrevistas. Vamos a hablar con los forjadores, que también tienen osos de peluchos gigantes. Sí, también tenemos un contacto que tiene que ver con un loteo en este sector de Arco de Cala. Sí, tenemos mucho todavía, así que vamos apurando el... La causa. La pausa. Nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. No se vaya. Por favor, por favor, no se vaya. Los esperamos. Es el countdown más rápido, ¿verdad? Volvemos a 5, 4, 4, 4, 1 y ya estamos al aire de nuevo. Qué tremendo, ¿no? Eso es la magia que hace Marcos, que hace, no sé, BTR y Patricio. Es más fácil estar aquí y hacer comentarios pesados. Todo el programa. Que estar pendiente. Que estar en el switch pendiente de las cámaras, del audio, de que Folder ahí le ponga play a la cosa. En este caso Patricio. O Patricio también. Es difícil ser director. Así que este programa está dedicado a ti, Marcos. Sí. Muchas gracias. Y sacá obra, de hecho. Sí. Oye, vamos a conversar, como lo mencionábamos antes de la pausa comercial, con una presidenta del Comité Ambiental de la Comuna de Pellugue, Camila Monti. Porque los arcos de Calán están ubicados en este sector y te acuerdas que conversamos con el Ceremi de Medio Ambiente cuando fueron declarados patrimonio de santuario, santuario de la naturaleza. Bueno, hay una problemática en Pellugue porque una empresa inmobiliaria está vendiendo loteos muy cercanos al sector Arcos de Calán, que es un sector protegido. O sea, están en un proceso de recolección de firmas y varias otras diligencias para tratar de evitar esta situación porque... Sería bonito conocer ahí también el entorno y entender la problemática en terreno. Pero, mientras tanto, vamos a hablar con Camila Monti, ella es presidenta del Comité Ambiental de la Comuna de Pellugue. Comentar que los arcos de Calán están ubicados en el área rural de Pellugue y hay una inmobiliaria que está... Vendiendo loteos. En pos del desarrollo, ¿no? Vendiendo loteos en un área que debiese estar protegida y ahí es donde está esta lucha por esta organización para mantener este lugar. Y hablábamos recién, fíjate, de lo importante que son las áreas protegidas, de lo importante que es el medio ambiente y de lo depredadoras que son las empresas constructores inmobiliarias. En Papudo, fíjate, al margen de esto pasó lo mismo. Había un bosque maravilloso y ahora son casas. Ahí vemos a Camila. Camila, buenos días. ¿Cómo estás? Camila, ¿nos escuchas? Camila, nosotros te vemos pero no te logramos escuchar y parece que tú tampoco nos puedes escuchar. Bueno, vamos a... Vamos a solucionar el problema con el audio y retomamos el contacto con Camila. Te hacía el alcance de lo de Papudo porque muchas veces, aunque existe un plan regulador, siempre hay subterfugios que las empresas toman para poder construir. Era un bosque maravilloso de muchos años, Matías, que uno podía caminar por entremedio, estaba al lado de la playa, un lugar paradisíaco y ahora tú ves hacia arriba hay edificios, o sea, perdón, hacia abajo, hacia arriba hay casas. Se entiende que el desarrollo inmobiliario te va de la mano con la necesidad de las personas de tener una vivienda. Pero en el caso allá por lo menos son viviendas de veraneo. Y en el caso yo creo que acá de Peuge también. Son parcelas para ir a veranear. Lo más probable es que sí. Bueno, ellos han enviado cartas, hay toda una documentación en la página de esta agrupación donde está, digamos, la declaración por parte de la Autoridad de Medio Ambiente, el Ceremi de Medio Ambiente, también del plano que, digamos, representa este proyecto inmobiliario. En fin, hay una gran cantidad de cosas, no se sabe, yo al menos no tengo la certeza de si este era un proyecto que venía previo a lo que fue la declaración de Santuario de la Naturaleza de Arcos de Calán o bien es posterior. Porque, claro, si fue la declaración posterior, obviamente la situación ahora con la inmobiliaria se complica porque si era un proyecto previo, claro, a lo mejor no hubiese afectado mayormente. Sí, pero claro. O sea, la cosa es acaparar lo que más se puede, eso está en el límite prácticamente de lo que se puede. Con el mar. Con esta franja de mar, ¿cierto? Que es de playa, que es pública, que eso jamás se puede utilizar. Entonces, claro, esto debería estar protegido y estos lugares. Lo que pasa es que el Estado en sí, a través de todas las organizaciones, mira arriba, compadre, pegado al cerro. Yo encuentro que es muy laxo, es muy livianito respecto del desarrollo inmobiliario. No se mete más allá de ciertas normas básicas y todo eso, pero nunca toma en consideración, o muy pocas veces, el impacto ambiental que tienen las construcciones. Menos cuando son parcelas, ¿no? De la biodiversidad también. De la biodiversidad, del impacto también visual. Fíjate que los lugares, muchos lugares que viven del turismo, no es lo mismo mirar hacia el frente y tener un vergel maravilloso lleno de naturaleza, de árboles, de plantas, de humedales muchas veces, y un par de años después ves casas. Y un montón de elementos que hacen que el lugar se convierta en otro sitio, que ya no es tan atractivo y eso impacta también en el turismo. Veamos el tema del agua. La gente no vive del agua salada. Necesitamos fuentes de agua dulce para poder subsistir en estos lugares y todo eso también. No sé si está en las evaluaciones ambientales o solamente ven el uso de suelos y si se puede vender, pum, se vende y listo. Es complejo y la verdad es que el desarrollo inmobiliario tiene que ir de la mano con la sustentabilidad, porque la sustentabilidad y la naturaleza es lo que nos permite a los seres humanos sobrevivir en este planeta y no depredar, depredar y depredar, hasta que al final nos demos cuenta de que no queda ningún árbol parado y ahí vamos a decir, oye, ¿qué hacemos ahora? ¿De qué nos sirve la plata? ¿De qué nos sirve la plata? Oye, tenemos ya al parecer nuevamente a Camila Monti, presidenta del Comité Ambiental de la Comuna de Peyú. Camila, ¿nos escuchas? Buenos días. Sí, nos escucho. Buenos días. ¿Puedes escuchar? Camila, Camila, estamos acá esperando este contexto. Por lo menos te vemos bien. Ahora falta poder enlazar nomás el audio. Ahora sí, se rió de los fome, así que estamos bien. Camila, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, ahora sí que sí. Lo lo logramos, lo logramos. Oye, Camila, bueno, entrando en materia, cuéntanos sobre la organización que tú representas y la campaña de recolección de firmas que están llevando a cabo para evitar justamente el desarrollo de este proyecto inmobiliario en el sector Arcos de Calán. Sí, bueno, el Comité Ambiental Comunal nació el año 2016 en el margen del sistema de calificación ambiental comunal municipal. ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, perfecto. Y bueno, yo soy presidenta del año pasado. y 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 porque toda esta zona es una área muy importante para la diversidad. Entonces, viene a un cómico, con giratorias, entonces, es súper relevante y sabemos que es muy importante la zona que se está en el área de la zona, sino también a su alrededor. Camila, vamos a cortar el contacto porque nos escuchamos con retorno, al parecer tú tienes un común retorno, no estás haciendo como ruido acá. Vamos a pedirle a Patricio, a nuestro productor, que haga un contacto telefónico y vamos a seguir con esta conversación. Sí, porque de verdad que nos interesa muchísimo el tema, no queremos dejarlo pasar, sino que todo lo contrario, por lo menos nosotros, o a título personal mío, y quizás de Matías también. Sí, también. ¿Te represento, Matías? Muy bien, gracias, amigos, somos el mejor equipo. De tomar este tema y profundizarlo, porque las comunidades muchas veces se ven, también pasó, y muy hace poco y todavía sigue el tema de COEXCA, esto es un proyecto industrial, pero también cómo se va degradando la vida de las comunidades. Todos queremos tener una parcelita, algunos lo logramos, otros no, pero la idea es que sea de la manera más correcta posible. Sí, uno no es que esté en contra muchas veces de estas entidades, del desarrollo en absoluto. Porque general también... ...de la economía, genera empleos, pero también que funcionen en el marco de lo legal, de dar una buena calidad de vida a los vecinos. De lo humanamente ético, porque, oye, es fácil decir, una vez tuvimos a un amigo acá que defendía también una zona cordillerana de Linares, no sé si te acuerdas. Sí, cuando le golpearon. Cuando lo golpearon, claro. Y la persona que lo golpeó después predicaba naturaleza y todo el resto, pero le daba lo mismo la depredación de la flora nativa. Entonces, los seres humanos somos inconsecuentes de naturaleza, ¿no? Nos cuesta llegar a esa consecuencia, pero tratemos de hacerlo por lo menos, ¿no? Por el bien de los demás. Ahora sí, Camila, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho. Ya, perfecto. Te escuchamos como si te tuviéramos hablado, Camila. Para retomar entonces la primera pregunta, que nos puedas contar un poco de la organización y, digamos, esta campaña de recolección de firmas que están llevando a cabo. Sí, no sé si me pudieron escuchar un poco antes. Le estaba comentando sobre la importancia de proteger esta zona y no solamente los arcos de Calán, que todavía falta un poquito para que estén declarados oficialmente santuarios de la naturaleza. Está la firma del Consejo de Ministros, pero aún falta que aparezca en el diario oficial y la firma del presidente. Y, claro, es un sector súper importante para la biodiversidad costera. Y es por eso que saltaron nuestras alarmas cuando subimos de este proyecto, porque legalmente, claro, están haciendo todo bien y es lo que hacen muchas inmobiliarias, de lotear en distintos lugares y no proyectar el impacto que van a tener estos loteos en los distintos territorios donde los realizan, porque así se evitan tener que pasar por un sistema de evaluación ambiental. Entonces, a la luz de esto, sabiendo que está al lado de un santuario de la naturaleza, dentro de una zona de interés turístico, es que nosotros empezamos un proceso de recolección de firmas, llevamos más de 20.000 firmas, y todo esto con la idea de hacer presión en los distintos servicios públicos que tengan relación con este proyecto, especialmente en la Seremia de Vivienda y Urbanismo, que son quienes deberían fiscalizar que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación territorial. Sí, Camila, indudablemente que, y lo hablábamos con Matías acá, no sé si nos alcanzaste a escuchar, que el marco legal también es muy livianito, evalúa ciertos puntos más bien de uso de suelo y ese tipo de cosas, pero en este caso, cuando se trata de parcelas o de sitios para residencia, no evalúa generalmente el impacto ambiental. También hay un impacto que es turístico, es una zona tremendamente turística. No es lo mismo pasear por un lugar que está lleno de naturaleza de campo, que por un sitio que está lleno de casa y es tan urbano como la ciudad de donde uno viene. Todos esos impactos también van en desmedro de la calidad de vida de las personas que viven ahí. Claro, aquí hay bastante venta de terrenos porque es una zona turística, pero es súper distinto comprarse un terreno en una zona que ya ha sido intervenida que comprarse un terreno en un lugar prístino donde hay una belleza paisajística y una importancia, como te decía, por la biodiversidad, porque esto está al lado de un humedal, entonces habría un impacto directo, por ejemplo. Como ellos no venden el proyecto final, no venden casas, no venden un proyecto final, sino que venden los lotes, esto no se evalúa lo que va a haber ahí porque depende de cada comprador qué es lo que va a hacer en ese terreno. En teoría, cada terreno tiene un fin agrícola, el uso de suelos agrícolas, pero nosotros podemos prevenir que lo más probable es que esto no va a tener un fin agrícola y aquí lo más probable es que van a haber segundas viviendas o incluso primeras viviendas. Entonces sabemos que esas viviendas van a tener un impacto en el humedal que está al lado y todo esto se termina convirtiendo en un problema para las comunidades y para los municipios más adelante. Claro, pero imagínate que alguien, visionario, por decirlo de forma sarcástica, tenga la idea de hacer un hotel, por ejemplo, o un loteo de cabañas. El consumo de agua, que es agua dulce, que alimenta el humedal en parte que está ahí, se lo van a llevar directamente a esos lugares. Insisto, también en el tema netamente paisajístico es tremendo porque uno visite esos lugares por el valor que tiene en ese sentido, ir a los roqueríos, ver la naturaleza en un estado un poco nativo, si se quiere decir, y obviamente ir por ahí y ver un montón de casas ya le quita el posible valor que pueda tener el lugar. Preguntarte cómo ha sido el proceso de recolección de firmas hasta este momento y cuánto es lo que esperan reunir finalmente para poder comenzar ya las acciones más directas. Bueno, como te comentaba, las firmas que estamos reuniendo son principalmente para generar presión y generar visibilización de esta problemática que nosotros sabemos que no es un problema puntual de nuestra comuna o de este loteo en particular, es un problema a nivel nacional que se está viviendo en muchas partes y nosotros creamos nuestras redes sociales, se ha compartido mucho esto, lo compartió una chica que tiene muchos seguidores, entonces nos han llegado un montón de firmas, no sé si conocen a Yoga Woman y ahora tenemos casi 23.700 firmas que esas son digitales y también hemos estado recopilando firmas en físico que sean de la comunidad porque eso también es importante saber qué opinan la comunidad respecto a este proyecto y eso, queremos juntar la mayor cantidad de firmas posible con el fin de visibilizar y hacer presión en los distintos servicios públicos. Sí, Camila, bueno, hay otro tema que es el eventual riesgo que supone la edificación de viviendas como tú mencionabas en este recinto, justamente por la ubicación que tiene y en caso de tsunami se correspondería que eventualmente se viesen afectadas. Ustedes en una declaración que emitieron se valieron de un estudio de expertos, tengo entendido, y ¿cuál fue la apreciación que ellos pudieron entregar? ¿Es una zona de riesgo en caso de que se creen casas, segundas viviendas o viviendas justamente en este sector que va a ser vendido o se quiere vender? Sí, totalmente. Aquí no hay un… porque, por ejemplo, el Shoah tiene un levantamiento para la zona urbana de la costa, costera, respecto a si tienen riesgo de inundación ante un tsunami. Esto como una zona rural no tiene ese levantamiento oficial del Shoah, pero nosotros hicimos un levantamiento topográfico con un chico que nos está apoyando y además desde el mismo loteo, desde la misma inmobiliaria, ellos señalan que la primera línea que está frente al mar, Velotes, tiene una cota de altura promedio de 5 metros y aquí tenemos marejadas que son más grandes que eso, entonces el riesgo que se van a enfrentar esas personas que lleguen a construir ahí va a ser súper alto frente a un potencial tsunami. Absolutamente, y además que esa información no la dan obviamente en la inmobiliaria que está vendiendo las parcelas. Camila, preguntarte también, ¿qué pasa con la municipalidad? En Peú hay una municipalidad y ¿cuál es la postura que ellos tienen con respecto a esta gestión que ustedes están realizando con respecto? También si hay alguna fiscalización dentro de lo que les compete respecto de la venta de parcelas. ¿Tienen apoyo ustedes en ese tema? Y también si han tenido la posibilidad de contactarse con la Ceremia de Medio Ambiente y si así fue, ¿cuál es la respuesta que obtuvieron de ellos? Sí, mira, nosotros participamos en un consejo municipal donde vino a presentar la inmobiliaria a su proyecto y básicamente la intervención del municipio, del concejal y la alcaldesa fue este proyecto, no nos corresponde a nosotros de evaluar y no tenían una posición, más que nada fue como, no tenemos nada que ver con esto, lo tiene que ver el SAC o lo tienen que ver otros servicios, así que se descartaron de emitir una posición, digamos. Y sí han habido algunos contactos con el Ceremia, no yo particularmente, pero lo que él indicó fue que iba a oficiar los distintos servicios y hacer las consultas necesarias respecto al proyecto. Como te contaba, el proyecto y las inmobiliarias que hacen este tipo de proyectos en distintos lugares normalmente lo hacen dentro del margen de la ley porque la ley y la normativa es súper laxa. Eso es lo que te decía. Entonces, claro, probablemente ambientalmente y legalmente este proyecto no tenga un problema para hacer el loteo. Lo que nosotros queremos saber de antemano es si las personas después de que compren su predio van a poder construir o no y eso es lo que queríamos preguntarle al municipio pero que nos dijo que ya no podía pronunciarse al respecto. Claro, ahora el municipio sí tiene algo que ver, ¿no? Hay un plan regulador finalmente que algo puede tocar ahí. Entonces, desentenderse me parece que no es la mejor alternativa por parte de una entidad municipal que debiese estar apoyando a sus vecinos en esta demanda que es legítima, que no tiene que ver con que si es legal o no, tiene que ver con la protección de un humedal, tiene que ver con la protección de la naturaleza. Peyúgue, toda la zona costera tiene lugares maravillosos que todavía están un poco naturales y queremos que eso se mantenga así. Esto no es una lucha contra el progreso en absoluto, pero ese progreso tiene que ir de la mano con lo sustentable. Sí, totalmente. Bueno, nosotros no nos sorprendemos tanto de esta posición del municipio porque en otro caso que tenemos aquí en la comuna donde se está haciendo un proyecto de almacenamiento de borde costero, se destruyó completamente el humedal que está en la zona urbana. Aquí el proyecto del loteo de Arcos de Calán en Arcos de Calán está en zona rural, entonces claro, el plan regulador comunal no tiene regulación en esta zona. Camila, consultarte, ¿tú tienes información sobre si este proyecto inmobiliario venía gestándose previo a que se declarara Arcos de Calán como un santuario de la naturaleza? Porque claro, ahora que es efectivamente un santuario de la naturaleza, cambia completamente el escenario. Posiblemente esta inmobiliaria estaba realizando las gestiones mucho antes y en ese sentido, bueno, también significa algo complejo para esta empresa. Claro, lo que pasa es que no cambia tanto el panorama para ellos porque ellos solamente venden lotes y los lotes no se configuran como un proyecto de alto impacto. Aquí lo que va a tener impacto va a ser lo que se construya posterior y ahí es donde las inmobiliarias en general se lavan las manos porque la construcción posterior depende de cada dueño y el servicio de evaluación de impacto ambiental no va a decirle a cada dueño de un predio de media hectárea que sea evaluado ambientalmente por hacer una casa o dos casas o un par de cabañas. Entonces, el impacto se va a hacer igual porque ahí en los 48 lotes, en estas 24 hectáreas del loteo, se va a hacer algo posteriormente, pero ese impacto nadie lo va a evaluar. Lo último, Camila, y para ir cerrando también este contacto, ¿cuáles son los próximos pasos que pretenden seguir desde su organización? ¿Deseas que tenías un máximo también de firmas a recolectar y posteriormente a eso qué se pretende hacer con estas firmas? Sí, mira, nosotros estamos evaluando de todas formas como distintas aristas un poco legales y para eso nos hemos reunido con varios abogados y ahora el viernes tenemos una reunión con FIMA, que es una fundación súper grande, respecto a la legalidad en torno al medioambiente y esperamos ahí establecer una estrategia que nos permita ver cómo podemos hacerles frente a este proyecto, porque la verdad es que herramientas y capacidades y tiempo nos falta un poco, siendo que somos como activistas y nadie nos paga por hacer este trabajo, entonces ahí necesitamos todos los apoyos posibles. Respecto a la cantidad de firmas, como te decía, queremos solamente juntar la mayor cantidad posible. En un momento nos sorprendimos porque teníamos 500, luego, wow, tenemos 1.000 y ahora que tenemos más de 20.000 estamos súper contentos. y no sé si te contesté la pregunta anterior, de que los dueños del loteo, claro, ellos dijeron que ellos habían comprado esto antes de que fuese declarado santuario, pero los estudios para que se propusiera el santuario de la naturaleza vienen hace mucho tiempo, entonces la verdad es que probablemente ellos tenían conocimiento, pero ellos indican que no. Sí, es que hay algunos valores, Camila, que tienen que ver más con el ser humano que con el margen legal, entonces... Claro, queda como a criterio. Es más de criterio, es una cuestión más valórica, y claro, el dueño del inmobiliario tiene todo el derecho de decir, oye, yo aquí no sé qué va a construir la gente, pero cuando alguien compra una parcela, que me imagino que no son baratas, no lo hace para poner una silla y playa y ponerse a mirar al horizonte. Evidentemente va a construir, hay que poner fosas sanitarias, por suerte el tema sanitario de los desechos está más normado que antes, pero también va a consumir agua, también hay que instalar electricidad, y todos esos elementos que van a ir, insisto, disminuyendo la calidad de vida de quienes viven ahí en términos personales, en términos turísticos, y el término turístico también disminuye el comercio, porque todos estos lugares viven en una buena parte del comercio. Sí, totalmente. Bueno, Camila, queremos agradecer tu tiempo, agradecer también el hecho de que nos pudieses contar cuál es la problemática que tienen, te invitamos a que cualquier avance o retroceso, esperemos que eso no ocurra, tengan, cuenten con nosotros para poder comunicarlo y así también ayudarles dentro de lo que podemos hacer como medio de comunicación. Muchas gracias por el espacio en su canal y por hacer difusión a estas temáticas, y gracias a Patricio también que me contactó. Sí, Patricio, nuestro productor ahí se la jugó y está muy interesado y está todavía en mostrar esta realidad de él, de hecho tiene ahí familiares y todo, y está comprando parcelas, está preocupado. Es el dueño de la inmobiliaria, Patricio. Oye, Camila, muchas gracias que tengas una excelente tarde. Que estés muy bien. Que estés bien, hasta luego. Oye, se te viene negra, Pato, ¿ah? En fin, en fin. Se ríe, Patricio. Sí, nos vamos a una... Todo está ya, para la gente, no es solamente una broma. Sí, este programa todo es humor. Patricio se ha acordado así de que tiene ahí su familia, una cabaña a la que va durante el verano y claramente tiene un cariño a esta zona de Peyúgue. Oye, te invito a hacer una pausa musical. A la música vamos a escuchar a la rana René, no sé si te acuerdas de ese programa, pero René de la Vega, a fines de la década de los 90, tuvo una breve carrera como cantante, breve, muy breve, un chispazo de luz, con modesta figuración y dos álbumes de estudio. Su debut fue específicamente en 1999, con un álbum homónimo y producido por medios propios, cuyo sencillo fue destacado en todos los medios como Hey, Chica Rica, el que obtuvo cierta difusión en radios y también en televisión. Con un video de bajo presupuesto, protagonizado por su hermana, María José. De la Vega fue invitado a algunos estelares televisivos, donde la tónica era más bien reírse de él, en la verdad, mofarse de su estilo, más que promover su carrera artística. El segundo sencillo del mismo disco fue Chica Colegiala. Oye, nos vamos a escuchar este tema musical. Yo aprovecho de despedirme de la audiencia porque vienen dos invitados y para evitar obviamente y mantener esta distancia social, es mejor que alguien salga del estudio. Y tienes que ser. La vez anterior fuiste tú. Así que ahora, para compensar un poco, salgo yo. 11 con 35, escuchamos a Bang, Bang, Bang. Esto es la rana René, por las pantallas de Canal 30. No se vayan a esta sintonía. Y volvemos. Chau, chau. Lamentablemente, aún queda más programa. Ya volvemos. Estamos de vuelta en este último bloque de Más Positivo. Por suerte ya se fue Matías, así es que lo podemos pelar. 11 con 39 minutos y tenemos a dos invitados que son parte de la casa también. Estamos con Tamara Méndez y Jaime González. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. El micrófono cerquita, por favor, porque tenemos poco presupuesto. Oye, vamos a hablar a esta hora de la mañana de este torneo inédito en la región. Este torneo de League of Legends. Un juego que ya lleva muchos años en el mercado de los videojuegos, de competición también. Pero que aquí en el Maule no se había hecho un torneo de manera así masiva, ni con jugadores profesionales. ¿Cómo ha sido? Primero preguntarte, ¿cómo nació la idea de realizar este torneo? Bueno, esto comenzó debido a que, no sé, siempre hemos realizado actividades, actividades como el juego reuniéndito. Y esta vez, debido a la pandemia... Un poquito más cerca del micrófono, por favor. ¿Sí? Sí. Esta vez, debido a la pandemia, quisimos hacer algo diferente y optamos por este torneo. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió la idea del juego? Porque, digamos que en el Maule no somos muy jugadores, por lo menos de juegos de competición. El LoL tiene un rango de competición importante, no sé, tú eres el que cacha más de videojuegos. Y LoL, la verdad, es que mueve mucha plata también a nivel mundial. Bueno, habían tres tipos de juegos, si no me equivoco, que... Que se barajaban. Claro, en realidad eran dos, que eran el Fortnite y el FIFA. Ah, mira. Y en una, yo ahí digo, ¿por qué no intentamos con League of Legends mejor? Claro. Y claro, la idea se fue porque igual los servidores son chilenos, en este caso. En cambio, el Fortnite creo que los servidores son... Extranjeros. Exactamente. Entonces, por eso, para tener una mayor jugabilidad en sí, para no tener tantos problemas en los servidores y todo eso. El lag más corto y todo eso, y ayuda a los juegos online, el lag es todo, además, más allá del computador que tengáis. Y otra cosa también buena del LoL es que no necesitas un supercomputador con una tremenda tarjeta de video para poder jugar, a diferencia, no sé, de otros juegos que necesitan más gráfica. Cuéntanos un poquito, Tamara, sobre las bases. ¿Cuáles son, cómo está el tema de la conformación de los equipos? ¿Cómo va a ser la dinámica del juego? Las inscripciones comenzaron desde el 21 de septiembre y se finalizan el 13 de octubre. Ya la inscripción es para 32 equipos, en los cuales el torneo se realizará dentro de dos semanas y ahí van a irse eliminando. Dale. Oye, ¿y cómo va a ser la dinámica del juego? ¿Quién va a ser de juez? ¿Cómo va a funcionar esto del torneo, la configuración del servidor, de las partidas? Claro, de por sí vamos a ser los organizadores en este caso, cada equipo, en este caso el capitán, va a tener la, ¿cómo decirlo? Eh, se me enredó la palabra, pero el capitán tiene que informar a los organizadores cuando ya el equipo esté listo. Ah, perfecto. En este caso va a haber un calendario en el cual se le diga al capitán, en esta fecha ustedes van a participar, tienen que tener a su equipo listo para poder participar en este caso. Bueno, oye, y vamos a tener algún registro de eso, alguna transmisión, alguna cosa, está pensado para poder, obviamente, darle más espectacularidad, ¿no? Sí, la final va a ser transmitida por las pantallas de Canal 30. La va a ver todo el mundo, entonces, sí. Pero, claro, y lo demás, también, claramente con ello nos vamos a estar comunicando mediante WhatsApp y por nuestros correos electrónicos con los equipos. Maravilloso, entonces, oye, ¿y cómo ha sido la recepción de la gente, de los chicos? Leía ayer la edad promedio de un jugador de LOL, anda por los veintitantos años, incluso menos, y hasta por ahí. Sí, la edad es bastante variable, de verdad, porque, bueno, este juego... ¿Hay tatas como yo jugando? Sí, no, sí, bueno, en realidad todos los juegos tienen distintos tipos de edades, pero este juego ya se juega hace once años, entonces tiene una edad bastante variable, pero están consultando bastante, la gente está bastante... ¿Interesada? ...interesada en el juego. Bueno, oye, y hablemos un poquito de los premios también, va a haber premios en esta moneda, ¿no?, que está dentro del juego. Es una moneda virtual, sí. Claro. Los premios son, para el tercer lugar son 1.500 RP, para el segundo lugar son 2.500 y para el primer lugar son 5.000 para cada jugador. Para cada jugador, oye, ahí con eso hay harto de skins que podéis comprar con esa cantidad de RP. Netamente, los RP sirven netamente para personalizar a su personaje. Claro. Son como monedas virtuales que usted compra dentro del juego y personaliza a su personaje en este caso. Claro, pero esas monedas virtuales que uno compra dentro del juego se pagan con plata, de verdad. Exacto. Entonces, por eso ahí el premio es importante también. Y consultarte la final, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser acá? ¿Cómo va a ser esa dinámica? Porque sin duda que transmitir este tipo de evento es muy novedoso para la región. O sea, acá no se ha hecho nunca esto y se agradece muchísimo que la empresa pueda realizarlo con todo el aparataje técnico que hay que trabajar, la organización y todo lo demás. Claro. Es por eso que la final, la que se va a transmitir por las pantallas de Canal 30 para que pueda ser televisiva por todos nuestros abonados. Claro. Oye, preguntarte, Tamara, algunos datos de contacto donde los chiquillos que están viendo el programa a esta hora de la mañana pueden hablar con ustedes, llamarlos y contactar y inscribir su equipo. Porque hay que inscribirlo, ¿no? Finalmente. Exactamente. Esto tiene un costo de inscripción que son 5.000 pesos por equipo. Perfecto. Ya, las bases están en www.loncomillatv.cl. Ya, también nuestro correo electrónico es torneolol.comillatv.cl. Y el número de contacto es el 968780140, donde se pueden comunicar con los organizadores del juego. Maravilloso. Entonces, ahí están los datos de contacto. Oye, Jaime, ¿tú juegas LOL o...? Sí, desde el 2012 que juego este juego. Pero a lo largo del tiempo lo he dejado de jugar netamente por tiempo. Ya no lo estoy jugando a menudo como antes. Cuesta, cuesta hacerse un tiempo para jugar sobre todos estos juegos que las partidas son largas. Cuéntanos un poco del juego para la gente que no sabe, en su caso, si es que es LOL. Bueno, en sí, League of Legends, más conocido como bien lo dijo usted, LOL, es netamente un juego de estrategia que es por equipo. Ambos equipos constan de 5 participantes por cada lado, en el cual el objetivo es destruir la base del otro antes que destruya el lado de usted, en este caso. Eso vendría siendo más el juego. Obviamente no es llegar y avanzar y destruir la base del enemigo, no. Obviamente usted tiene que ir equipándose ya sea con daño, resistencia, para obviamente aguantar más la partida, por así decirlo. Claro, y es ahí donde está la estrategia también del equipo para poder llegar a conquistar la base del enemigo. Preguntarte cuánto dura una partida aproximadamente. Va a depender, pero de por sí siempre duran entre 15 a 40, 50 minutos duran una partida. Es harto, harto rato ahí jugando. Y preguntarte, Tamara, cómo va a ser esta entrega de premios. ¿Se va a cargar automáticamente en la cuenta de los ganadores? Al capitán. Al capitán. El capitán es el que distribuye a cada jugador. Ojalá que el capitán sea benevolente y no diga, oye, el 99 para mí y el resto para ustedes. No, no, no. Eso se va a encargar la organización que se habían distribuido. Que sea equitativo. Sí, exactamente. Oye, y preguntarte también, eso no va a haber ningún trofeo ni nada, solamente el premio que es virtual en este sentido. Es virtual, claro. Lo que pasa es que para los jugadores eso es lo más tentativo. Es lo más, obviamente, que se necesita, que es echarle plata al juego para poder ir avanzando y te diferencias del resto de los jugadores con tu personaje, que es finalmente la representación tuya respecto de los otros. Oye, preguntarte también el tema técnico. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Va a haber alguno del equipo de ustedes, organizador, monitoreando? Todos los organizadores vamos a estar ahí monitoreando. Claro, porque se puede hacer trampas en el Lolo, ¿no? ¿O ya no se puede? No, ya no se puede. Hay, por ejemplo, también una sanción, por ejemplo, si yo estoy participando con mi equipo y un amigo entra a mi partida a visualizar lo que se está viendo dentro de la partida, eso ya es descalificación. Ah, mira. Pero en sí no se puede realizar. ¿Por qué? Porque cuando yo expecto a un amigo hay un tiempo de demora de tres minutos. Entonces, no se ha ganado con expectarlo y hacer trampa, por así decirlo. Claro. Oye, y los servidores están acá, ¿no? Por lo tanto, no deberíamos tener labia en términos de... Exacto. Los servidores se encuentran en Santiago, en este caso. Claro, pero están en Chile, distinto por un ancho de banda a un servidor que esté acá, a un servidor que esté en Estados Unidos o en algún otro país. Oye, preguntarte, ¿cuántos equipos hay inscritos actualmente? Si tienen la medida en términos de equipos que ya estén confirmados para este juego. Tenemos unos equipos confirmados ya inscritos y otros que están en breve, pero ya tenemos equipos inscritos. Ya, de hecho, cuando recién comenzamos esto, tuvimos inmediatamente un primer equipo inscrito. Oye, preguntarte, si a partir de lo que estamos promocionando y de este torneo en sí, los niños de la casa dicen Oye, mamá, mira, quiero cambiar mi regalo a Navidad. Ya no quiero una Nintendo Switch. Me interesa más un computador. Preguntarte, Jaime, ¿con qué equipo, con qué características técnicas podríamos partir ya con un juego que... O sea, con un computador que nos permita jugar LOL de manera fluida, si bien es cierto los requisitos no son... Como, no sé, no son Call of Duty o no son Battlefield, pero sí se necesita un computador con ciertas características. Claro, de por sí necesita las características específicas o puede ser igual un computador promedio en este caso. Un computador promedio, claro. Claro, no es necesario tener una bestia de máquina para jugar este juego, no, al contrario. No requiere tanto de requisitos de procesador, RAM, tarjeta de video, no, al contrario. No requiere tanto, por así decirlo. O sea, que cualquiera que tenga un computador, no sé, mínimamente usable, ya podría jugar LOL sin ningún problema. Y depende mucho de la conexión a internet también. Y ahí es donde la conectividad que nosotros tenemos permite, ojalá por cable siempre, ¿no? Siempre por cable. La ideal es que cada usuario que juegue distintos tipos de videojuegos, la ideal es que siempre esté conectado directamente por cable de RAM. Lo contrario, va a tener intermitencia, va a tener pérdida de paquetes, etc. Claro, y ahí es donde el mono aparece acá y después un segundo después está allá al otro lado. Aparece muerto, encima. Sí, o muerto, o simplemente muerto. ¿Hay algún mercado que se está abriendo también? De hecho, ahora todos RGB, ¿no? Todos en colores y todo eso. Muchos dispositivos especiales, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja de usar? Ponte tú un mouse que vale 80 lucas versus un mouse que vale 4.990 aquí en la tienda de la esquina. Yo creo que va a depender netamente del jugador en sí. Yo, por ejemplo, tengo un mouse que no es tan... Y juego bastante bien, pero no va a depender del mouse en sí, va a depender de cada uno. De las habilidades del jugador. Exacto. De por sí. Oye, ¿cuál es el plazo final, Tamara, para poder inscribirse y participar en este torneo? Hasta el 13 de octubre. Hasta el 13. Hasta el 13 de octubre. ¿Y el campeonato parte de inmediato o...? No, el campeonato parte el 19 de octubre. El 19. Sí, las inscripciones se finalizan el 13, pero el juego comienza el 19 de octubre. Ahí comienza el campeonato. Y se va a realizar dentro de dos semanas. Dos semanas es el periodo del torneo en sí. Exacto. ¿Qué pasa con los jugadores que son menores de edad? ¿Cómo funciona ahí? ¿Se pueden inscribir sin problema? ¿Necesitan algún documento de sus padres? ¿Autorización? Sí, se pueden inscribir sin ningún problema. Obviamente, ahí en la base está la ficha donde ellos tienen que completar con la autorización. Los datos y todo. Perfecto. Todo normado, entonces, para poder jugar y a participar. Y bueno, vamos a transmitir aquí la final. Eso va a estar interesante. Y Tamara con nuestro amigo Jaime van a ser los conductores de este programa especial. No. No, entonces no. Entonces no. Bien. Oye, Chiquillo, solamente agradecer y de verdad felicitarlos por esta iniciativa. Es novedoso aquí en la región, es novedoso en nuestra comuna, sobre todo. Y puede ser el puntapié inicial para convertirnos en un sitio, en un núcleo de gamers. Ya le decía acá Jaime, podríamos hacer volver los tarreos, por ejemplo. Para la gente que no sabe, los tarreos eran lo mismo que jugar en línea, pero en el lugar, todos juntos. Todos juntos en una casa, por así decirlo. Claro, en una casa, un poquito el micrófono más arriba. En un ciber, yo me acuerdo que cuando era chico hacíamos varios tarreos en un ciber, al frente del San José, que había un ciber ahí. Ah, mira, eso ya los tapo. No, ya no. Pero podríamos volver, imagínate que en la sala de multiuso, conectado ahí a un switch, los computadores pudo ir transmitiendo las partidas y cada uno trae su tarro, yo me acuerdo eso. Y lo lleváis, así de un armato a usted, con... De hecho, tengo la espalda de fea por eso. Y lleváis tu computador, te instalabas y el lugar te ofrecía generalmente un monitor. Que es lo que te pasaba y tú te conectabas ahí con tu teclado y tu mouse. Y por red podías jugar con todo el... Con todo tu amigo ahí. Sí, así que podríamos revivir eso como nostalgia. Sí, tú igual juegas videos, Tamero, ¿no? No, no, no. Yo... ¿Candy Cratch en el celular? Sí, sí, Fortnite. Fortnite, ah, también. Fortnite, sí. PUBG, también en el celular. Hay varios juegos ahora que se pueden practicar ahí mientras uno está en la hora de colación, por ejemplo. Solamente reiterar entonces, Tamara, ¿cuáles son los datos para...? Sí, las bases están en www.loncomillatv.cl, ahí donde se pueden realizar todas las inscripciones. Maravilloso, entonces ya lo sabes, no te pierdas este grandísimo torneo de League of Legends en la región de Maule. Gentileza de Multicomable, Canal 30 de Televisión y TV Cable, en un comilla. Nos despedimos, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que están muy ocupados, muy ocupados, así es que les agradecemos su tiempo y ya va a ser nerviosismo. Estamos al otro lado. Nosotros vamos a ir a una mención porque todavía nos queda tiempo para participar en los cuentos cortos del doctor José Ilictoro. Elige la temática que más te acomode y deja fluir tu imaginación. Puedes encontrar las bases en las sucursales de TV Cable, en un comilla y Multicomable también, o descargarla de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son aquellas? Muy sencillo. Facebook.com slash 30 canal, Facebook.com slash Multicomable TV y Facebook.com slash TV Lonco Cable. Te esperamos, no te pierdas esta tremenda oportunidad de participar en este concurso de cuentos cortos. Esto la literatura siempre retrata, ya sea a través de la ficción o a través de documentos históricos o de escribir la propia historia, nuestra realidad. La realidad, ya sea una realidad alternativa o una realidad ficticia, pero tiene mucho que ver con el entorno donde estamos. Y por eso es que hay cuatro temáticas que debes abordar, elegir una de ellas obviamente, para participar en este concurso de cuentos cortos. Los premios no son nada despreciables, hay premios en dinero para el primer, segundo y tercer lugar. También a la mención honrosa hay unos galvanos que, no es porque lo diga yo, porque trabaja acá, pero que son preciosos, son muy bonitos. Tenemos, de hecho en algún momento vamos a revisar imágenes del certamen anterior y la verdad es que fue una ceremonia muy, muy linda y que queremos repetir, pero que esta vez sea contigo, contigo ahí arriba en el escenario recibiendo tu premio. Así es que anímate, si todavía no envías tu cuento, hazlo ahora ya. Recuerda, eso sí, que este cuento debe ser inédito, no debe ser haber participado en otro certamen o estar publicado en otro sitio, para que tengas claridad de eso. Cualquier duda, cualquier duda, revisa las bases. Ahí está todo lo que tienes que saber para que tu cuento llegue a la familia Illich, porque recuerda que son ellos, ellos quienes van a elegir el cuento ganador, los ganadores en general. Nos vamos a otra mención importante, porque esto tiene que ver con la conectividad en nuestra casa. Estábamos recién hablando con los chicos organizadores de este torneo de League of Legends. ¿Y qué pasa si tú quieres jugar tu partida de LoL o de otro juego de Fortnite, por ejemplo, en el patio de tu casa? Ahora que es veranito, bueno, hoy día no, pero desde mañana en adelante, desde mañana en adelante. Pero resulta que el Wi-Fi llega con una latencia, que prácticamente le vas a poner start al juego y ya va a estar muerto en la partida en general. Bueno, te comento que el Powerline viene a solucionar ese tremendo problema que todos tenemos muchas veces cuando queremos llevar la conectividad, sobre todo al exterior de nuestra casa. Estando ahí en la piscina, en la terraza. Muy sencillo, un aparato que es tan fácil de configurar que no necesita mayor explicación. Tomas un extremo de una de las dos partes, la conectas a tu circuito eléctrico, conectas en él la entrada con el cable de red de tu router y luego te vas al otro extremo donde quieres llevar la conexión y conectas el otro enchufe. Es como conectar un par de cargadores de celular, no tiene más que eso. Ya viene preconfigurado en la red de Wi-Fi, así que es muy, muy, demasiado, demasiado sencillo de utilizar. Es un dispositivo muy económico, en el mercado están bastante más caros. Y aquí lo tenemos a un precio oferta, solo, solo para ti. Así es que, así es que ya lo sabes. Llévate ahora ya estos repetidores Powerline, que son exclusivos de Multicomadol y de cable, en comillas, por supuesto. Llévatelo en tres cuotas. Más encima en tres cuotas. Increíble. Nos vamos a despedir ya a 11 con 57 minutos, pero nos vamos a despedir de una forma distinta. Nos vamos a despedir de una forma alegre, celebrando que Matías Cruzat no está aquí. Celebrando. Y no nos vamos a ir con música chilena ni folclórica. Bueno, sí es música chilena, pero nos vamos a ir con Moral Distraída. Tan distraída como nuestro compadre que jamás volvió al programa. Moral Distraída es una banda chilena fundada hace muy poco, en el año 2010, que fusiona la música urbana y música tropical también. Más conocido como la nueva cumbia, con especial influencia de los ritmos cubanos. Nos vamos con esta música chilena, canción bonita, Moral Distraída, siendo ya a las 11 con 57. Nos despedimos, que tenga una maravillosa jornada y nos encontraremos nuevamente mañana en este Más Positivo por las pantallas del 30. Muchas, muchas gracias de verdad por preferirnos y por seguir nuestro programa. Nos vemos.